Mi nombre, como ya vieron, es Rosa. Soy cubana, soy una cubana que se fue a vivir a México hace unos cinco años. Estoy enamorada de México y siento un infinito agradecimiento por haberme abierto sus puertas. Como ven aquí, y estamos teniendo esta plática precisamente porque soy una apasionada de Ayay, es un tema que me fascina y que estoy constantemente involucrada en estos tipos de temas, pues soy una de las madres cheerleaders del equipo de básquet de mi niña. No son de las que más ganan, pero para nosotras son las mejores. Me gustan las plantas, trato de tener plantas conmigo, me transmiten mucha paz, me gusta cuidar de ellas. Y no es que se me salven todas, pero me gusta estar rodeada de plantas. La criatura que ven aquí en la parte de abajo es nuestra mascota, es el malcriado de la casa y siempre está alrededor de mí y es un miembro más de las reuniones que tengo en el día a día. Me gusta practicar CrossFit cuando tengo oportunidad. Ok, lo único que no mencioné, pero que ya compartieron, es que he sido una ingeniera de software. Soy ingeniera de software de formación. Llego un poco más de 15 años vinculado al desarrollo del software, que, por favor, no hagan cuentas de la edad. En ciertos momentos de mi carrera profesional comencé a prestarle más atención a la calidad del código, a seguir con más conciencia las buenas prácticas, a preocuparme por el impacto de las soluciones que entregaba a los usuarios finales, y a involucrar y a preocuparme porque los otros miembros del equipo se involucraran en implementar estas buenas prácticas, en llevarlas a cabo. Sobre todo porque, de cierta manera, me obsesioné con la calidad del código o con la calidad del producto o del software que estábamos entregando. Fui descubriendo poco a poco el mundo ágil, con sus entregas continuas, incrementales, y fue algo que me fascinó desde el principio. Entonces, en algún punto se volvió una aspiración para mí convertirme en Scrum Master porque sentí la necesidad o sentí el deseo o sabía que podía ayudar a los equipos en los que estaba involucrado si asumía un rol como Scrum Master. Creo que se alinean perfectamente estas aspiraciones con las responsabilidades que involucran a un Scrum Master y por eso decidí tomar este camino. Me gustaría resaltar que lo que voy a compartir hoy aquí con ustedes está basado en mi experiencia personal y todos los tips y todas las decisiones que tomé a lo largo de este camino son decisiones muy personales que estuvieron más que nada acondicionadas por el contexto en el que se presentaron. No fueron siempre decisiones fáciles. Muchas veces tuve aciertos, muchas veces tuve desaciertos, tuve logros, tuve derrotas, tuve decepciones, celebré muchas veces, pero de cualquier manera es mi camino. Lo que sí me gustaría es que ojalá les pueda servir de algo, que algo de lo que comparta con ustedes hoy se quede con ustedes y que les pueda servir. No debe considerarse esto que voy a compartir aquí una receta o algo que deba seguirse ciegamente como para garantizar el éxito a una transición de cualquier tipo, no solo un Scrum Master, sino otro tipo de transición a otro. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Inspirada por una plática a la que vení hace un tiempo en un evento similar a este, comencé a considerar mi carrera profesional como mi propia compañía. ¿Qué significa esto? Que la compañía que más importaba para mí era mi carrera profesional. Normalmente uno trabaja para otra compañía o trabaja para otras personas, ¿verdad? Y normalmente sigue el camino que esa compañía puede ofrecer o esa compañía traza para ti. Pero yo decidí en su momento que lo que más iba a importar o lo que iba a estar determinado en las futuras decisiones que yo iba a tener con relación a mi carrera profesional, iba a estar enfocado meramente en eso. Entonces, para esto, evidentemente había que tener una visión clara de lo que se quiere lograr profesionalmente. Por supuesto, uno no se lanza al mar sin rumbo o sin saber navegar, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en esa plática haber escuchado algo como esto fue importante en ese momento porque fue el trigger, era lo que necesitaba en ese momento para tomar las riendas definitivas de mi vida profesional. ¿Cuántas veces uno no ha sentido que trabaja básicamente como zombie, como que sin motivaciones o con las motivaciones equivocadas, sin aspiraciones o por aspiraciones dictadas por otros, ¿verdad? Entonces, yo decidí que iba a ser la CEO de mi carrera profesional. Entonces, otra cosa importante, no solo iba a ser la CEO de mi carrera, iba a ser también el usuario final, el que iba a recibir todos los beneficios que esta compañía podía ofrecer y además iba a ser la stakeholder más importante de esta compañía. Tuve claro, por supuesto, desde el principio que iban a ver resultados que me iban o que no me iban a satisfacer como usuario final, pero que parte de abrazar esta mentalidad ágil es aceptar que algunas veces se tienen aciertos y se tienen desaciertos, ¿verdad? Entonces, basado en esto, ¿qué puede ayudarlos a ustedes en la primera ronda de tips? ¿Qué puede ayudarlos a ustedes a encontrar un propósito en la vida? Mi recomendación en este caso es que se lean este libro de Start with White de Simon Sinek. Si no tienen mucho tiempo para leer el libro, hay varios videos en YouTube sobre el tema y básicamente lo que trata el libro es de decidir cuál es el porqué, el porqué de una organización o de un individuo es el mensaje más importante que debe comunicar. Muchas veces nosotros sabemos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos en el día a día, pero no sabemos por qué lo hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Entre no sobre ser exitoso, sino sobre tener deseos de levantarse cada día, tener la energía de levantarse cada día. Entonces, este libro los puede ayudar a intentar encontrar el porqué de su carrera profesional o si ya está involucrado en una compañía personal. De manera general, son muy buenos consejos. Y lo otro que les comento es que es algo que comiencen a investigar sobre estos conceptos japoneses que son muy importantes. No son estos los únicos, pero son conceptos que me han fascinado en los últimos tiempos y que hablan sobre todo que ayudan a las personas a llevar una vida más plena, más satisfactoria, más alineada con lo que uno quiere y con lo que uno necesita en la vida. Entonces, estos son dos bestsellers que les recomiendo. Hay muchos más en el mercado, hay mucha bibliografía, no tienen que ser libros, les puse de ejemplo estos libros, pero no tienen que ser estos libros precisamente. Pueden buscar bibliografías relacionadas con estos temas. Ok, entonces, ya sabemos cuál, ya sabía yo desde ese momento, ya sabía mi motivación, ya sabía la motivación, sabía mi propósito, yo sabía lo que quería hacer y lo único que tenía que hacer era tomar las riendas y construir de una manera incremental mi camino, ¿verdad? Definir mi plan, mi plan estratégico, mi plan táctico para alcanzar ese propósito que me había trazado yo. Por supuesto, este propósito no se alcanza de un día para otro. Uno va ajustando este plan en el camino, uno va haciendo modificaciones, se va dando cuenta de lo que va funcionando, de lo que no va funcionando. No me gusta llamarlo plan porque muchas veces cuando pensamos en plan, pensamos que en algo que se define a largo plazo, algo que es inmutable, que no se cambia. Y en este caso, y como una defensora de la agilidad, pues a mí me gusta pensar más en un proceso continuo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es todo el tiempo pensar que tu proceso continuo de aprendizaje va a adaptarse, que en dependencia de las condiciones que se estén creando, pues entonces tú vas a ir haciendo modificaciones, pero siempre considerando el propósito que te has definido en avanzar. Ahora, ¿qué necesité para esto? En principio, mucho café. Me gusta el café, como cubana al fin, disfruto mucho de un café expreso, bien cargado. Bueno, necesité muchos de eso. No termine con gastritis de puro milagro. Pero bueno, lo otro importante que hay que tener en cuenta es que cuando uno toma este tipo de decisiones en la vida, pues no pone en pausa su vida profesional, digamos en este caso, porque uno necesita comer. Entonces, tiene que haber, hay que llevar un manejo muy interesante y muy importante del tiempo, sobre todo. ¿Por qué? Porque uno tiene que seguir, porque uno tiene responsabilidades, ¿verdad? Yo seguía en ese momento en que yo tomé esta decisión, yo seguía como ingeniera de software. Yo tenía mis responsabilidades, yo tenía que hacer mis entregas parciales en mi proyecto y yo siempre me he preocupado por ser muy responsable y por ser muy profesional con mi trabajo. Entonces, no podía poner en riesgo eso. ¿Qué tenía que hacer? Pues entonces, dedicar parte de mi tiempo personal para eso. Pero tampoco podía dedicar todo mi tiempo, porque tengo mi vida, ¿verdad? Mi familia que atender y demás. Entonces, es importante y una de las skills que tuve que desarrollar durante todo ese tiempo fue el tema de la organización. Muy importante llevar un control muy férreo de lo que necesitas hacer, del tiempo, de en qué momento, cuándo, y todo lo demás. Y lo otro que es importante es el tema monetario. Es una transición que va a invertir, que necesita ciertos tipos de inversiones para comprar libros, para pagar certificaciones, quizás para venirse a ciertos training. Un poquito más adelante le voy a dar un tip que a lo mejor los puede ayudar a lo mejor a disminuir estos gastos. Pero bueno, estas son algunas skills que yo tuve que desarrollar durante este tiempo y que, por supuesto, me ayudaron mucho en el proceso. Por supuesto, ser muy paciente. Es una trayectoria que es larga. Hay que estar consciente de que es un proceso largo, que, por supuesto, que no sucede de un día para otro. Uno no sabe algo de un día para otro o uno no se convierte en un profesionista de un rol completamente diferente con leerse un libro o con leerse cuatro artículos de internet. Entonces, hay que estar enfocado. Por supuesto, teniendo un propósito y teniendo definido un plan con sus goals y todo lo demás, pues te ayuda a mantener el enfoque y mantenerse motivado. La motivación es importante. Pero nuevamente, si la motivación que te está llevando a esto es verdadera, es cierta, pues te va a mantener, es lo que te va a hacer levantar todos los días, ¿verdad? Y a querer hacer un poco más y querer avanzar un poco más. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Primero, lo más importante es tratar de encontrar los recursos que están online, que están gratis para todo. Por supuesto, Google, al principio uno siempre comienza con Google, pero actualmente esta es mi lista de los sitios que sigo. Esa lista ha ido variando con el tiempo. Esta es mi lista actual. Por supuesto, tenemos las dos grandes escuelas de Scrum, Scrum y Scrum Alliance. Ahí están, por supuesto, los PAS para hacer Scrum Master, Product Owner, para los desarrolladores o los equipos de desarrollo. Son, digamos que en esencia, las dos escuelas tienen el mismo core o se basan en lo mismo. Es Scrum, al fin y al cabo, pero tienen sus entrenamientos diferentes, tienen certificaciones diferentes, tienen trainers diferentes, etc. En dependencia de lo que estén persiguiendo, si es una carrera como Product Owner o Scrum Master, o si solo quieren fortalecer, pues pueden seguir uno de estos sitios de aquí. Para Product Owner, les recomiendo Romance Pichler. Es, digamos, uno de los exponentes más, por lo menos, que a mí me gustan más con relación a lo que tiene que ver con productos. Si están buscando, si se busca algo más de aprender técnicas de facilitación o hacer un workshop, etc., pues les recomiendo Deliverator. Tienen muchos recursos, algunos de pagos, algunos que son libres, son muy lindos, están súper útiles, tienen descripciones muy claras y te pueden apoyar y te pueden servir mucho. Y el resto, pues, se puede usar para cualquiera. Scrum Master. Actualmente, me estoy siguiendo muy de cerca este que se llama Scrum Master of the Universe, tienen meetups semanales, meetups súper buenas, llevan a personas al top del mundo ágil, que da pláticas, que comparten su experiencia, que da entrenamiento, hacen dinámicas, es muy interactiva. Me gusta mucho esta y trato de unirme todas las semanas. Y también tenemos Kanban, que digamos que es la casa de Kanban, el Procamband.org, que es otro de los frameworks que hay ahí afuera. Entonces, con relación a libros, ¿qué podríamos, con relación a los libros, pues tenemos estos, esto sería mi literatura recomendada inicialmente, como para comenzar, si ya estamos avanzados, pues se pueden buscar otros libros de estos mismos autores o de otros tipos de autores. Pero para comenzar, yo recomendaría esto. Hay uno de producto. Scrum tiene una serie de libros. La llama a sí misma una serie. Una es para product owner, otra es para desarrolladores, otra es para líderes, otra es para manejo de métricas o para evidence-based management, se llama el libro. Es muy bueno porque está basado en cuáles son las métricas que importan para colectar para tus equipos, etcétera. Entonces, ¿cómo comencé, cómo hice yo desde el principio? Lo primero que hice es comunicarle a los líderes en la compañía que trabajaba. Esa fue una de las suertes que yo tuve para la compañía en la que trabajaba en ese momento que existían las condiciones o existía el marco en ese momento de poder prosperar o de poder hacer una transición a otro rol. Era una empresa consultora y, por supuesto, existía la posibilidad de nuevas posiciones si estabas preparado, por supuesto. Entonces, lo primero que yo hice fue comunicarle a mis líderes inmediatos mi decisión o mi aspiración de hacer un cambio de rol. Fue bien recibido, tuve mucho apoyo. Y lo otro fue que me ofrecía hacer charlas técnicas relacionadas con Agile en la compañía. Eso me daba confianza. No solo iba aprendiendo en el camino, sino que iba enseñando lo que iba aprendiendo, ¿verdad? Recientemente, bueno, el año pasado, hace un año y dos meses, también di una plática aquí, si pueden darse cuenta, en ese momento era técnica elite, todavía era técnica elite en esa compañía. Actualmente ya desempeño un rol como Scrum Master. Pero me sigo involucrando y seguí involucrándome en este tipo de charlas. Esto que tenemos aquí, que para mí es fundamental, es encontrar un mentor. Yo tuve la suerte enorme de reencontrarme con esta persona, Jané, es mi amiga de la universidad, nos reencontramos en Guadalajara. Ella ya tenía una experiencia como Scrum Master y fue la persona que me guió en los primeros pasos, la que me aclaró las responsabilidades que involucraba ser un Scrum Master, todo lo que implicaba, para ver si en realidad eso se alineaba con lo que yo quería, ¿verdad? Ella, además, digamos que somos cómplices, o ella es mi cómplice, o yo la de ella, pero juntas hemos dado charlas, hemos hecho workshop. Este fue otro workshop que dimos en la compañía, que nos dieron la oportunidad de hacer un workshop para personas fuera de la compañía. Y tuve vivencias, fueron oportunidades muy buenas que me permitieron crecer, digamos, en cuestiones de conocimiento, porque lo que les comentaba, no solo vas aprendiendo en el camino, sino que tienes que devolver el favor, ¿verdad? En la comunidad ágil, la gente es muy cooperativa, digamos. Entonces, se trata de devolver el favor. Entonces, mientras vas aprendiendo, pues entonces vas enseñando también. Importante es obtener, hacer todos tus estudios necesarios para obtener tus certificaciones, unirte a meetups. Yo trato de unirme semanalmente a dos o tres meetups, a webinars. Trato de, cuando puedo, de participar en eventos como este, que me dan el espacio para hablar y para compartir, no solo de mi experiencia, sino otras veces doy charlas más técnicas también. Entonces, en medio de todo esto, justo hace un año y un poco más, se dio la oportunidad, como les platicaba, se abrió una posición de Scrum Master. Ya yo me sentía preparada, sentía que podía enfrentarme. Pero, contradictoriamente, cuando comienzo, la entrevista fue todo muy bien. Cuando comienzo, fue realmente, entré como en un estado de pánico, porque en los primeros tiempos, las primeras semanas, digamos, meses incluso, yo sentía como que era mucho para manejar. Para mí era algo completamente nuevo, me había sacado completamente de mi zona de confort. Pero, bueno, de eso iba y era lo que me animaba a mí. Tenía mucho miedo, pero seguía haciéndolo de todas maneras. ¿Cómo vencí este miedo? Pues, para mí, estos son pequeños tips, pero de manera general, lo que yo hice fue, sencillamente, escuchar, involucrarme en el principio, tratar de entender. A veces nos unimos a una compañía y queremos saber todo. Y no es así, las compañías tienen una historia, las compañías tienen interacciones, porque están llenas de individuos, tienen interacciones que son muy dinámicas, los equipos funcionan de cierta manera, y uno tiene que intentar entender las cosas. Entonces, lo primero y más importante es tratar de representarse el miedo. El miedo va a estar ahí, por lo menos para mí va a estar ahí, o estuvo ahí en ese momento. Entonces, es saber que existe, pero que lo voy a sobrepasar. Enfocarme en lo que puedo controlar. Si no sabes todo en la compañía, no puedes decidir, o no sabes lo que no sabes, ¿verdad? Es una clase, digamos, en inglés. Entonces, lo otro es ajustar las expectativas, porque desde el principio comienza, en mi caso, que estoy tiendo a ser perfeccionista, quería tener control de todo, quería saberlo todo. Y no sé si, es comenzar a ver lo que se puede controlar, a ver lo que se puede lograr, y sobre todo definir un camino para ver qué se puede ir logrando poco a poco con los equipos, ¿verdad? Porque uno tiene que entender los equipos en los que está ayudando. Y al final, ese era mi propósito, poder ayudar a los equipos. Entonces, es entenderlo, sus interacciones, sus conflictos, sus interacciones con los líderes, lo que me ayudó a tomar, entonces, a definir un plan estratégico nuevamente y un plan táctico para ir venciendo todas, digamos, las situaciones que ellos estaban enfrentando en esos momentos. Se trata todo el tiempo de estar un paso adelante, de ser firme, de no planificar a largo plazo, pero de seguir en este proceso de aprendizaje. En medio de toda esta historia, pues, ¿qué pasó? Comenzaron despidos masivos. Comenzaba toda una ola desde finales del 2022, si no me equivoco, comenzó toda una ola de despidos masivos en las grandes compañías de la tecnología. Hubo una grande que impactó mucho al mundo ágil y fue un banco del Capital One de Norteamérica. Despidió a más de mil agilistas, incluyendo a Scrum Master, al Jail Coach. Entonces, comenzó, y no fue la única, le sucedieron otros bancos, otras compañías. Entonces, comenzó a, comenzaron los detractores de la comunidad, del movimiento ágil, comenzaron a gritar, a proliferar, que la agilidad estaba muriendo. Lo cual, desde mi punto de vista, fue un poco incierto sentir que estabas comenzando una posición que podía estar muriendo. Pero siendo pragmática, me di cuenta que esto no solo se trataba, que estos tipos de despidos no se trataban solamente de los Agile Coach o de los Scrum Master. Eran despidos masivos. Hubo miles de ingenieros, literal, miles de ingenieros de software, de líderes, de grupos enteros que fueron despedidos también. Entonces, no era algo puntual solo porque Agile estaba muriendo, ¿verdad? A eso le sucedió la salida de ShackGPT y el Machine Learning, y de nuevo una ola de que no iban a hacer falta los Scrum Master o las posiciones de Agile Coach, porque ya ShackGPT te podía ayudar o podía ayudar a los equipos. En fin, un poco de incertidumbre en medio de haber decidido, de haberse dado esta posibilidad de asumir una posición como Scrum Master. Desde mi punto de vista, probablemente, yo lo considero así, creo firmemente así. Agile no está muriendo. Yo siento que lo que está pasando es que está evolucionando. Ya no se trata... Si nos ponemos a ver, estos son roles que son muy nuevos. Agile nació en el 2001, en el 17 de febrero del 2001, con la firma del Agile Manifiesto. Entonces, son roles muy nuevos que van a seguir evolucionando, que se van a seguir adaptando. Es su propia naturaleza ágil de seguir adaptándose. Y yo lo que creo que justo ahora está teniendo una curva a un proceso de evolución, porque en los primeros años era Scrum Master o Agile Coach, ya si te sabías la guía de Scrum, si sabías aplicar conceptos básicos. Pero yo creo que ahora se está haciendo una demanda más fuerte o se está esperando un poco más de lo que debería ser un Scrum Master y lo que debería ser un Agile Coach. Se trata de involucrarse en los problemas de las compañías. No solo se trata de tomar notas. Al principio, tomamos notas. Definías en el calendario, mandabas las invitaciones, el calendario, las reuniones, los eventos de Scrum. Llevabas los eventos. Si se hacían bien o no, si cumplían el objetivo, no importaba tampoco porque tú hacías los ejemplos. Poder hacer Scrum por el libro. No se trata de eso ya más. Se trata de, honestamente, preocuparte por tus equipos, preocuparte porque entreguen el tiempo, preocuparte porque haya entregas continuas, porque la calidad de tu producto sea altísima. Preocuparte porque los líderes también abracen esta mentalidad ágil, verdad, porque los equipos sientan autonomía, porque entiendan que pueden levantar las manos para pedir o para decir lo que sea. Esas todas las responsabilidades para entrenar al Product Owner si hiciera falta. Todas esas responsabilidades caen en el plato de un Agile Coach o de un Scrum Master. Entonces, desde mi punto de vista, Agile no está muriendo. Agile está reinventándose o está evolucionando. Entonces, ¿qué es lo próximo para mí? Lo próximo para mí, pues yo sigo con mis propósitos. Yo voy a seguir estudiando. Es un rol que implica mucho estudio, que implica involucrarse mucho, que implica interactuar con muchas personas, que tienes que hacer coach, que tienes que saber cómo hacer coaching, que tienes que ser mentor de algunos, tienes que aprender. No son cosas que se dicen y no son tan fáciles, que tienes que aprender a facilitar los eventos para que todo el mundo se involucre en las decisiones, para que todo el mundo pueda hablar abiertamente, para que todo el mundo sienta que es un espacio en el que puede decir su opinión sin ser juzgado. Todo eso. Entonces, para mí, lo próximo es seguir estudiando, seguir leyendo, seguir logrando certificaciones si es posible, yo voy a seguir uniéndome a estos meetups, yo voy a seguir participando, si puedo seguir dando este tipo de charlas. Y mi aspiración más lejana, o mi próxima aspiración, es volverme un trainer de Scrundo Corc.